Yo ahí fue cuando me di cuenta que estaba cerrado y luego mis fuentes me indican... Una de ellas es la del salto del agua, por cierto. Que, bueno, que, o sea, sí hay estas quejas de maltrato que creo que pueden ser completamente legítimas porque, pues, como alguien que ha vivido maltrato laboral, puedo decirles que hay que quererle siempre a la gente cuando denuncia maltrato laboral. Exacto. La verdad. Pero, espérame, espérame, deja nada más terminar. Aquí hay un punto importante, que esto sí lo sé de primera mano. La persona a la que denuncian, por lo que me contaron, es la administradora. La administradora es nueva, acaba de entrar. Porque la administradora anterior se fue a un museo privado. No, y es que esa estaba acostumbradísima al maltrato. Entonces... Niégamelo. No, no lo puedo negar. Entonces, como se va a este museo privado, pues, me imagino que contratan a alguien nuevo, evidentemente, que, pues, por lo que me han dicho, ha tenido roces con el sindicato. Oh. No, no conozco a esta persona, pero eso es lo que me han dicho. Quizá es alguien que no había lidiado antes con el sindicato de Limba, o quizá sí, no sé su trayectoria, pero el problema principal ha sido con el sindicato. Ha tenido roces, pero no de los chidos. Exacto. Ah. Que, pues, puede ser, la verdad, esa es una de las grandes complicaciones de trabajar en un museo público, es eso, ¿no? Que te enfrentas a el sindicato y también a los trabajadores de capítulo 3000, que son esta como modalidad muy informal de contratar a la gente, que ya les hemos contado aquí. Entonces, tienes como esas dos dinámicas, ¿no? Uh-huh. Y aparentemente, pues, el problema se oye con el sindicato y el sindicato hace este tipo de cosas. O sea, el sindicato, tanto el Limba como el INA, te cierran un museo en dos patadas en cuanto empiezan a tener problemas. Sí. Lo que algunas personas también me han dicho. También otros, ¿eh? O sea. Sí, 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 pero digamos que son sindicatos famosos por ser aguerridos, pues, ¿no? Y que no se andan con medias tintas. Oye, pues, las batallas. Con medias tintas. Los triunfos sindicales no se rebaten. No, y también hay que decir, la violencia laboral en los museos puede ser muy fuerte. Es una práctica, bueno, en las instituciones culturales en general, la verdad es que está muy arraigado, ¿no? Ay, es que... Es tema de... Ya decidimos que vamos a hacer una mesa de esto con algunas personas, pero bueno, el punto es que otras fuentes, lo que me han dicho, es que el sindicato está también enojado porque les están como quitando ciertos privilegios y ciertas prácticas que, aunque en papel deben ser muy legales y está muy bien, sí había ciertos abusos, ¿no? A ver, hay que ser sinceros, ¿no? El tema de los sindicatos, a ver, hay logros muy importantes, hay cosas muy... que tenemos que estarles muy agradecidos, pero la realidad es que se han vuelto, al menos muchos de ellos, es un problema también, ¿no? En cuanto a... Pues, sí, o sea, como que ya no cumplen necesariamente solo las funciones de un sindicato, sino que ya hay como un abuso de su parte. Sí, y sí pasa. En cuanto a qué hacen, qué no hacen, si trabajan o no trabajan, si se sienten con la seguridad de no ser corridos. Y también hay mucha gente que hace su trabajo increíblemente. Sí, hay de todo, como en cualquier situación, pero, por ejemplo, a nosotros nos tocó lidiar con el sindicato de la UNAM. Híjoles manos, la verdad es que sí, qué complicado, ¿eh? O sea, sí es muy difícil. O sea, situaciones que ya rayaban en lo absurdo, sinceramente, en una experiencia en un museo. No, sí, ahí también, no manches, ahí también parecía acoso. Ahí sí también... Ahí sí era acoso. Ahí sí era acoso. Totalmente fue acoso. Y, de hecho, le bajaron cuando la coordinadora de ese museo les gritó en el patio enfrente de todos que lo que nos estaban haciendo era acoso. O sea, y ahí le bajaron. Pero se tuvo que poner así en ese nivel, este, muy penoso para los visitantes que estaban ahí, por cierto. Exacto. ¿Es mundial la problemática de violencia laboral en museos? Sí es mundial. Sí. Hay quejas en instituciones tan prestigiadas como el Museo Metropolitano de Nueva York. Que, de hecho, tenemos pendiente. Tenemos pendiente de ese tema. Exacto. Este, el Museo Británico también ha recibido muchas quejas en muchos museos a nivel mundial. Si ustedes buscan el hashtag MuseumWorker en Twitter o MuseumLife, van a encontrar muchísimas quejas. Es una práctica muy institucionalizada porque, sobre todo, hay que entender que en el ámbito intelectual y en el ámbito cultural estás trabajando con gente con muchos egos. O sea, esa es una de las grandes problemáticas. Es que hay muchos directivos que ejercen violencia y, digamos, personas como en puestos, no sé, no sé realmente el director general, pero en puestos directivos dentro de la institución. Los golpeadores, como los llaman. Sí, sí, sí. Se sienten hechos a mano, dirían por ahí. Diría mi papá, se sienten hechos a mano. Porque son académicos, son intelectuales, son investigadores de mucho prestigio, mucha trayectoria y eso, tristemente, se convierte en situaciones de mucha violencia. Sí. O sea, yo entiendo también, o sea, yo aquí voy a salir a defender el sindicalismo porque yo quiero hacer el si te como, como saben. Yo estoy de acuerdo con el sindicalismo. Yo estoy de acuerdo que el sindicalismo es muy bueno en papel, pero en la práctica tiene muchos problemas. No, bueno, pero es que luego sí se, ahora sí, como dice licenciado, se corrompen por unos billetes, pero bueno. Ay, pero es que. Espérate, 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 yo estoy hablando ahora. Este, pero por ejemplo, en Nueva York y en otras, en Estados Unidos, ya están haciendo sindicatos los de Uber y los del Amazon. Ya también están teniendo problemas los del Amazon. Sí, pero también porque, o sea, también, si tú no formas una organización que te pueda defender tus derechos laborales, Ah, no, no, no. Los patrones van a abusar, pero. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo en, y estoy a favor y firmaré esa acta de fundación del sindicato. ¿Del si te como? Del si te como. Del si te como, claro. Miembro fundador, fundador del si te como. Exactamente, y si te como, porque, y si te como. Si te como, si te como. Pero, pero espera, hay que volver a decir por qué si te como. Es sindicato técnico. No, sindicato industrial. Ajá, de trabajador. Sindicato industrial de trabajadores y especialistas de la cultura, órgano mexicano organizado. Exacto. El si te como. El si te como. El si te como. Pero, el problema es que también los sindicatos han vuelto un tema demasiado político y que busca también un juez político. Es que el problema es el cochino dinero. Es que es muy complejo. A ver, les voy a decir, dentro de lo que a mí me contaron mis fuentes, es que uno de los problemas era, por ejemplo, las horas extras. Que obviamente hay que pagarlas, ¿no? Obviamente hay que pagar horas extras. Lo que argumentan del otro lado es que ya había un abuso, donde todo era motivo de horas extras. Entonces, no sé, es como que, es un tema muy complejo. Y esa es la situación en la que está el MUNAL. Hay que decir que tampoco ha habido mucha información al respecto. Las autoridades del INBA, hasta donde yo he podido ver, corríjanme si ustedes han visto otra cosa, pero hasta donde yo he podido ver, no ha habido un comunicado oficial. Mutis. No ha habido realmente mucha cobertura mediática al respecto. Sí, pocos medios lo han tomado. Entonces, hay problemas en tener la información fidedigna al respecto, ¿no? Pero yo creo que probablemente una de las grandes problemáticas es que esta administradora está llegando, pues, muy recientemente, ¿no? De llevar a un mes en la chamba. Entonces, me imagino que eso podría abonar a la problemática. Por cierto, aquí anda Carlos Macías Martínez diciendo, ¡ay, apenas llego! Carlos, nos podría contar mucho también sobre esto, por cierto. Lola Herrera nos dice, historias de terror miles, me da mucha pena, pero en uno que ustedes quieren mucho, recibí malos tratos y me choca ver a esas personas sonriendo como si en verdad así fueran. ¡Sas, mi Lola! Eso luego nos tienes que contar. En privado, que un museo que queremos mucho, recibió malos tratos. ¿Pero público o privado? Pues no sé, pero eso creo que hay que discutirlo con unas chelitas y unos taquitos. ¿En el centro o fuera del centro? Espérate. ¿De qué color está pintado? Que me va a dar ganas de tacos. Sí, pues vámonos, vamos a echar unos taquitos. Aquí Uriel Gamas dice, todo el personal pagado con el capítulo 3000 es una ilegalidad ante cualquier ley. Uriel, totalmente de acuerdo. Aquí lo hemos denunciado una y otra vez. Y como siempre hemos dicho, a mí realmente me parece increíble que hayan pasado de Conaculta a Secretaría de Cultura y no hayan resuelto eso. O sea, era el momento perfecto para resolver esa situación súper irregular en las contrataciones. Ni mandado a hacer. O sea, la verdad, el chisme que nos llegó a nosotros es que Peña le dijo a Tobar, sí, haz la Secretaría, pero no me metes en problemas con los sindicatos. Y que por eso no lo hicieron. No, pues es que el señor ya tiene tantos pedos que... Porque eso implicaría, pues obviamente abrir plazas nuevas y toda una serie de cosas. Ya dijo Lolis que es privado. Ah, ok, eso reduce las posibilidades. ¿En el centro? No, ya. O en cuanto a sedes. No la balcones. Horacio, ya, si ella no está queriendo contarlo, no tienes que, o sea, después con tacos y chelas, ya. Horacio, adivina quién es el abusador. Ah, este, híjoles, ya me iba a poner a ya cantar también. No, esperen, pero les voy a decir una cosa. Oye, deberíamos de hacer como es el club, perdón, disculpen. Yo publiqué una columna en La Razón sobre este tema, sobre la violencia laboral que se vive en las instituciones culturales. Y he de decirles que no más porque mi adorada editora solo me permite 6100 caracteres. No, pues una tesis. No toqué todos los temas. Pero créanme que me pude haber ido como gordito en tobogán y haber escrito 10 cuartillas en vez de 2. Pero es un tema al que le quiero dar seguimiento porque de verdad me ha parecido muy abrumador la cantidad de gente que a raíz de ese artículo me ha escrito directamente. Gente que sí conozco bien y otros que por redes sociales simplemente me han mandado un mensaje directo de leí tu columna, yo lo viví en tal institución, no he podido hablar de eso porque tengo miedo a las consecuencias. O sea, sí es un tema que se tiene que abordar más profundamente. Yo recientemente me entré que esa columna, por cierto, circuló mucho en varios chats. Sí, tú me dijiste en chats de museos. Porque la gente toda es como de, es que sí, es que sí, es que sí. El día que explote esa cloaca. No, va a ser una cosa horrible. Y justo el tema con capítulo 3000, digo, más allá del maltrato generalizado, es que es gente a la que le simulan como contratos de honorarios cuando en realidad cumplen funciones fundamentales. Sí. Y eso la ley del trabajo no lo permite. Tú no puedes tener por honorarios como freelance a alguien que cumple una función esencial en tu organización. Pues aquí tomamos la nota, se habló de la nota de Chapultepec, de cómo los corrieron. Exacto. Y luego salió el director a decir, no los corrimos, no le renovamos el contrato. Porque eran capítulos 3000. O sea, si checas tu mail, culero. Y romantizan la época. Ajá. Ay, sí, no, qué horror. Sí, no, no, no. Romantizan la época. Uriel Gómez, muchas gracias por ese donativo y lo hace compartiéndonos esto. Son extremos curiosos desde el sindicalismo hasta el abuso y la ilegalidad de las contrataciones bajo el capítulo 3000. Dice aquí Céfilos, en México las horas extras raramente son pagadas de acuerdo a la ley. El clásico, ponte la camiseta. Pues yo he de decirles que un medio de circulación nacional en el que aquí trabajamos mucho tiempo, cuando había coberturas, por ejemplo, de elecciones y ese tipo de cosas, que los reporteros se tenían que quedar literalmente 24 horas, la única ocasión era comprarles pizzas de cena. Y eso aplica también en las industrias creativas, ¿no? Ah, muchísimo, muchísimo. Sí, no, las horas extras siempre es como, es una figura que solo existe en la ley, pero fuera de eso nadie la conoce, ¿sabes? Más que los que pues tienen la fortuna de trabajar en empresas privadas, donde se emplean nada más como a, ya sabes, como a gente altamente calificada, que eso normalmente significa, normalmente, porque no estoy diciendo que sea una generalidad, pero sí es bastante común, gente que nació con un privilegio económico y que ha podido estar en las universidades y bla, bla, bla. Entonces, esa gente sí cobra horas extras, pero la gente también, normalmente, ni sabemos qué es eso. Es que, ¿sabes qué pasa? Aquí menciona Carlos, hizo varios comentarios, que el abuso de los directores es más grave que el de los sindicatos. Ah, sí. Sí, son abusos, pero como distintos, ¿no? Yo siento que el abuso que ejercen los directores lo hacen porque muchas veces el trabajo que tienes depende de, ahora sí, como eres de capítulo 3000, dependes del contentillo del director. No tienes un contrato. No hay un mecanismo. Además, ni siquiera los evalúan. Yo pedí por transparencia la evaluación de un director de un museo. Bueno, yo no lo pedí, más bien, alguien lo pidió en el 2013, y sale ahí el documento donde el INBA responde que a los directivos por el artículo tal de la no sé qué ley no se les evalúa. Es que tú pediste como su entrega. Ajá, no, pero eso fue otra cosa, sí. Y te apareció eso, ¿no? Bueno, a ver, es que también usan los portales de transparencia como una farsa total. Nosotros solicitamos información por transparencia de una exposición que sospechábamos que salió carísimo de un director de museos que tiene la fama de haberse gastado el presupuesto de un año entero en una sola exposición. Ajá, no. Y entonces, esto fue 2014, ¿eh? Niño, niño. Fue 2014. Ay, tengo muchas ganas. O sea, fue hace mucho. Dijimos, a ver, ¿cuánto costó esa exposición? Porque eran así obras que nada más pagar los seguros debió de haber sido una millonada. ¿Y saben qué nos respondieron? ¿Cuánto costaba el catálogo? Ajá, ¿cuánto costó el catálogo? O sea, dices, por favor, están nada más haciendo una farsa, no nos quieren dar la información. Ah, porque la gente que trabaja en las áreas de transparencia de las oficinas gubernamentales son súper buenos para dar la vuelta. Exacto. Son unos buenazos. Bueno, porque además mandan la, o sea, mandan la solicitud a la institución, ¿no? Y entonces ya nada más le dan la vuelta. Sí, además te ponen, con base en el artículo en ese que fracción tal del reglamento del INBA que, de la ley del INBA del INBA del año 90 y tantos y tantos, que si tú buscas esa ley ni siquiera la puedes ver, o sea, yo la estuve busqué y busqué y busqué y nunca la encontré. Sí, totalmente. Bueno, y aquí, por cierto, mi hermano está aquí presente y menciona el tema del burnout y es que el tema del burnout es fuertísimo. De verdad, les juro, es además como súper, como irónico, ¿no? Porque los museos se supone que son lugares como donde haces todo para que la gente vaya y la pase bien y lugares que se supone que son aliados de los derechos humanos y de la equidad y de todas estas causas. Y la gente que trabaja ahí, de verdad, vive un burnout muy fuerte en la mayoría de los casos, sobre todo en los museos gubernamentales, pero en general en todos, ¿eh? O sea, sí tiende a haber violencias muy fuertes. A ver, hay un museo, que no vamos a balconar aquí, pero nada más para decirles, hay un museo muy querido en esta ciudad de México, donde durante el periodo de una directora, que solo duró dos años, renunciaron 45 personas. Bueno, yo me sé de una institución. ¿Por qué no aguantaron su malos tratos? O sea, por el burnout que tenían. Yo me sé de una institución en la que en un periodo así chiquito, chiquito, una institución chiquita que además, o sea, chiquita en cuanto a plantilla y que además justo su plantilla es, era muy longeva, pero pues en unos cuantitos añitos se echó 19 o casi 20 y tantos. Es brutal. Hasta le tuvieron que decir, ya párale, porque ni nos habías avisado que estabas corriendo, gente. Sí. No, es que sí es un tema muy fuerte. Así que bueno, pues habrá que averiguar más sobre exactamente qué está pasando en el Monal. Como les decíamos, hemos escuchado versiones como muy contrarias, pero pues lo que es cierto es que el maltrato laboral sí es una realidad en los museos y es un tema que se tiene que atender institucionalmente y sistémicamente porque es una situación muy, muy fuerte. Y hablamos específicamente de los museos porque no tienen, o sea, los protocolos que tienen tanto de acoso sexual, ¿no? Como para cuestiones de NOM 035 y demás. No saben qué es la NOM 035. Pésimos. Son pésimos porque además siempre, no sé, como que hay intereses de otras personas, entonces no te sientes con la confianza de denunciar porque sabes que a quien estás denunciando, pues hay gente coludida, no sé, o sea, no es fácil, no es. Sí, y en las empresas privadas, aunque también hay mucho acoso laboral y maltrato, no es que no lo haya, ahí tiende a haber protocolos. Ahí tiende a haber protocolos. Porque hay más sanciones, o sea, como decía, está la NOM 35 que obliga a las organizaciones a brindar condiciones de bienestar laboral. Oigan, yo quisiera poner algo aquí sobre la mesa. Hay, o sea, hay como un dicho que no recuerdo cómo dice, pero que primero, o sea, antes de cuando ves las barbas del... ¿Cuando ves? No, 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 que tiene que ver con que primero limpias tu casa y luego ya hablas de la suciedad ajena. Las escaleras se barren de arriba para abajo. El buen juez por su casa empieza. Por su casa empieza, justo. Se me estaba yendo y yo lo estaba combinando con el otro dicho de la limpieza. Pero bueno, el punto es que se les exige mucho a las empresas privadas, y qué bueno, ¿no? Y de ahí pueden sacar mucho dinero con multas y demás. Pero... ¿De qué sirve que estés tú exigiendo que las empresas privadas cumplan con eso? Digo, sirve de mucho. Pero a lo que quiero llegar es... Sí, si tú no lo haces. O sea, si no puedes prohibir el outsourcing, si tú sigues teniendo capítulos 3.000, no puedes seguir exigiendo que todas las empresas llenen este formulario de las NOM 035 que ahora llenamos, ¿no? Cada una vez al año en que hablas sobre cómo te sientes y demás. Y en las mismas instituciones culturales, en otras empresas, como que, pues dices, pues ¿para qué lo lleno? O sea, o lo lleno, pero pues no va a servir de nada. Ya hay unas que ni lo tienen, ¿no? Ni lo tienen, ni lo hacen. Sí, la verdad es que es tristísimo. Y justo esto, pues, que decíamos, ¿no? O sea, para las empresas privadas, tú no puedes tener gente contratada por outsourcing que cumpla funciones esenciales, que a mí me parece correcto. O sea, yo estoy a favor de que limiten el outsourcing de las empresas privadas, porque pues nosotros que hemos trabajado en esos formatos, te das cuenta que realmente no tienes ni un solo derecho laboral, ¿no? O sea, va totalmente en contra. O sea, no tienes prestaciones, no tienes seguro, no tienes nada de eso. Y, pues, me parece que sí es correcto, pero como dices, que no lo hagan entonces en sus propias instituciones, ¿no? Sí, da un muy mal mensaje. Un muy mal mensaje. Exacto. Aquí Daniel Garibay dice, yo pensaba que en los museos había excelente ambiente de trabajo y todo. Los hay en algunos. Yo tengo que decirles que, o sea, yo he tenido muy buenas experiencias. Pero, pues, no dejas de escuchar las historias de terror que se cuentan, ¿no? Sí, yo tengo muy buenas experiencias laborales en museos. Como actualmente, yo laboro en el MIDE y tengo un gran jefe, tengo un gran equipo, tengo unos grandes compañeros y, pues, nada. O sea, creo que como todas las instituciones tienen detalles, como todas las empresas, pero son cosas que yo, la verdad, me siento muy agradecido de estar y sentirme tan tranquilo. A mí me da un gusto increíble que estés ahí y estés tan feliz. Pero creo que no es justo que sea una cosa de suerte. Exacto. Eso es el tema. Es que no hay, es que no están los mecanismos de denuncia y el asunto. Adecuados. No son los mecanismos. Cuando están los mecanismos, luego van en chismosos con los directores. A decirle, ah, ya te denunciaron, güey. Que eso, de hecho, pasó en el MUNAL antes. Pasó en, creo que la administración que terminó en 2012. Hubo denuncias de que hubo gente que se quejó de abusos y violencia laboral. Y cuando se quejaron ante el INBA, el INBA le contó al director quienes habían quejado. Y entonces recibieron más maltrato y más señalamientos y más mobbing de parte de sus colegas. De la gente cercana al director. La verdad, de algo que está, que sucede en instituciones culturales, es que justo eso, todos están coludidos. O sea, yo creo que no todos, pero muchos están coludidos. Y se protegen entre ellos, ¿no? Porque además hay que decir que una práctica horrible, también en el ámbito cultural, es el nepotismo. Sí. La gente mete a sus cuates, o mete a lo que llaman su gente, ¿no? O sea, personas con las que han trabajado siempre y que sienten que le deben todo a estas personas que les dan chamba. Y entonces, o sea, pues, ¿qué termina sucediendo? Pues van a proteger a los que están ejerciendo la violencia porque son sus amigos. Y estaría muy bueno hacer como un mapa, ¿sabes? Como estos esquemas locos de película. De ver como los directorios de las instituciones culturales de 35 años para atrás a la fecha. Para ver. Ah, son los mismos, Chapulinean. ¿Eh? Sí, son los mismos. Chapulinean de una institución. Y al final ahí dices, mira, aquí está una red, él aprendió de él, ella aprendió de ella, estas, mira. Sí, 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 exacto, las genealogías, ¿no? Sí. Y aquí Carlos Macías, pues, justo nos comparte una experiencia en la UNAM, ¿no? Dice, es ridícula la atención en la UNAM. Y, pues, también nos comparte lo que vivió, que la Defensoría Universitaria le rechazó una queja porque ya estaba en periodo de denuncia. Es que la UNAM es como, hijo, es que tiene todo lo bueno y todo lo malo de él. Es como un microcosmos del país, es lo mejor y lo peor de México está en UNAM. Ajá, es que es el reflejo de lo que es este país. Es un microcosmos, es un microcosmos. Aquí dice Lola que hay que irnos a echar esas chelas y tacos, mi queridísimo chicharito a la mañanera, Miguel Velázquez, nos dice al orden para el desorden, cuenten conmigo en lo que pueda apoyar. Estaría bien hacer algo sobre esto o, por ejemplo, si alguien le preguntara al... Guiño, guiño. Andrés Manuel. Al señor presidente en una mañanera. Al licenciado. ¿Qué opinas sobre la huelga de trabajadores del MUNAL y sobre las denuncias que se han hecho al interior de algunas instituciones culturales públicas sobre abuso y... Públicas y autónomas porque están mencionando a la UNAM. Exacto. Y otras. ¿Qué opinas al respecto? No sería nada malo. Y yo tengo que decirles que a raíz de esta columna que he recibido muchos comentarios, tengo ahora un poco como el gusanito de reunir testimonios, quizá anónimos, porque entiendo que a mucha gente le cuesta trabajo, pero hacer algún artículo más profundo sobre lo que está sucediendo ahí a raíz de las quejas y de las experiencias que me han compartido. Para luego. Ya no.